Lo más importante es la vida de la comunidad y la protección del entorno. Varios de los congresistas expresaron su voz de solidaridad con los trabajadores de EPM que elaboran las 24 horas del día para superar la contingencia. Aunque algunos senadores de la República aprobaron un debate para conocer de primera mano lo que ocurre en Hidroituango, los antioquenos solicitaron que se diera una vez se supere la emergencia. Hoy los funcionarios deben estar donde están, al lado de la comunidad, al frente de la obra. Cuando superemos todo esto, vendrá el tiempo de la evaluación. Efectivamente aseguran, lo primero es superar la contingencia y después esperar que las autoridades competentes hagan las respectivas investigaciones y entreguen las conclusiones. Todo el respaldo. Yo creo que en este momento la clase política y la opinión pública no podemos sacar conjeturas. Hay que esperar que se supere este impase, que se supere la contingencia, pero estamos orando mucho para superarla. El llamado de los congresistas es para todos los colombianos, para que apoyen el trabajo de EPM que aseguran no es solo de Antioquia, es de todo el país.